¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? El TT está relacionado con JJ Macías y su participación en el Campeonato Mundial Sub-20 y también su no participación en la final del fútbol mexicano, León contra Tigres. Me parece que ya a toro pasado la decisión de haberse ido al Mundial fue equivocada. Primero, por parte del jugador si él tenía aspiraciones de estar en un Mundial. Y segundo, porque la directiva junto con Nacho Ambriz, a fin de cuentas autorizaron a que el jugador, su goleador, el mexicano que ha metido más goles en este torneo, se fuera a Europa, a Polonia, al Campeonato Mundial. Me parece que faltó prudencia, tranquilidad, serenidad, análisis y la capacidad también por parte de JJ Macías de renunciar a algo que en el papel suena muy bien, participar en un Campeonato Mundial. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron con el equipo que, a fin de cuentas, lo hizo que, por la oportunidad que tenía y que tiene, ser convocado para el Mundial, pues la dejara ir. Me parece que es un tache, es un error por parte de la directiva de León y ahí están las consecuencias. Amigos de Mediacancha.com, tan solo este detalle.